La vida es para vivir, y el temor es para otros hombres. Ese chico es increíble, o sea que es grande. ¡Reúnanse! Oye niño, tienes muchas agachas, y el alumno de los machinos se da por favor de irte a unas a las costas. Sí, enseguida vuelvo. No he rechazado un trono jamás. ¡Acepto! Claro que tendrás que pasar una ceremonia de iniciación. El foco sobrevive. Mucho mejor.